¡Qué bonitos ojos tienes! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Solitaria, camina en la bikina Paz porque yo quiero que te vayas Hola familia Bravísimo, hoy quiero compartir con ustedes la vida y la obra de uno de los artistas más importantes, más influyentes de Hispanoamérica. Les hablo de el único, el gran Luis Miguel. Mejor conocido como El Sol de México. Luis Miguel es nacionalizado mexicano, pero realmente nace en Puerto Rico. Es hijo de dos grandes. Por un lado su padre, Luisito Rey, una de las figuras más representativas en la década de los años 60. Y por otro lado su madre, la modelo ítalo-argentina Marcela Basteri. Su vida girna en torno a la música y también ha sido reconocido en grandes países como Estados Unidos, México y Argentina. Luis Miguel es un artista bien particular porque él desde los 11 años está cantando y casi que profesionalmente cuando cantó en la posesión del presidente López Portillo en México. Tenía 11 años y fue un enorme éxito y eso permitió que muy rápidamente empezara inclusive a tener un contrato fonográfico. Él a los 12 años graba una canción que la vetaron. Claro, una canción en donde está en plan de conquista el que canta con una chica en una situación bastante íntima de Alcoba. Y la gente se escandalizó de que un niño de 12 años cantara una canción sobre eso. Sin embargo, un par de años la lanzaron y no pasó nada. Paralelo a la vida artística en ascenso de Luis Miguel, tiene que afrontar uno de los hechos más fuertes en su vida. La desaparición de su madre en el año 1986. Sucede en confusos hechos cuando su padre la cita a ella para hablar y después de esa famosa reunión no se tienen más noticias de Marcela Basteri. Se especula que ella falleció y que su padre Luisito estuvo involucrado. Está ese sabor agridulce en esa relación. Por un lado, todo lo que hizo por él en su juventud, en su infancia, el crecer de la mano de Luis Miguel musicalmente. Pero luego, ya con el tema de su manejo de finanzas como su primer manager. Y adicional a eso, en todo lo que tuvo que ver con la desaparición de su mamá. Pues también eso hizo que Luis Miguel tuviera sus sentimientos encontrados. Incluso se comenta que hubo mucho periodo de tiempo en el cual ni siquiera se dirigían la palabra. Yo creo que Luis Miguel, como artista, arranca a nivel internacional cuando graba 20 años, cuando tiene la canción La Incondicional, con un sonido buenísimo, con una voz muy especial y la pinta del hombre ya era un hombre y arranca ahí su carrera. Es tal vez el artista más joven que ha ganado un Grammy. Tenía apenas, creo que 14, 15 años cuando ganó el Grammy. Es uno de los artistas latinos más vendedores de toda la historia. Uno de los discos más vendidos de México. Uno de los discos más vendidos de los cantantes en español. Cientos de reconocimientos de ese tipo en su carrera. Bueno, es el sol de América, pero es un churro. Yo creo que no nos puede caber a ninguna la menor duda de que es un hombre sencillamente encantador, no solo por su talento, sino también por su físico. Y así mismo muy afortunado con las mujeres, parejas muy importantes en la vida de Luis Miguel, como Mariah Carey, como Daisy Fuentes, incluso a nuestra colombiana Sofía Vergara, también aparentemente tuvieron un fugaz romance, también que dio mucho de qué hablar. Lo que pasa es que dicen las personas que han estado con Luis Miguel, que es un hombre encantador y que se encarga de enamorarlas con detalles, con palabras y obviamente con canciones. Pero sin ninguna duda, una de las mujeres que ha marcado su vida ha sido la actriz Araceli Arámbula, quien es la madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel. Durante los últimos años, Luis Miguel ha sido objeto de muchas polémicas. Algunos aseguran que inclusive la relación con sus hijos es bastante distante. Ha sido objeto de incumplimientos por conciertos, contratos. Ha tenido inclusive querellas con colegas de la talla de Alejandro Fernández. Todo esto también debido un poco a su temperamento y al exceso de alcohol. Yo creo que él puede recuperar todo ese enorme éxito que tuvo a finales de los 80, comienzos de los años 90, donde llenaba estadios, en donde logró una cantidad de récords en ese sentido también. Luis Miguel, dedíquese a lo que es, a cantar y va a ver lo bien que le va a ver. Actualmente Luis Miguel se encuentra promocionando su más reciente trabajo discográfico México por Siempre, lo que lo ha llevado a una gira extensa por diferentes latitudes del planeta. Se ve como un nuevo florecer en Luis Miguel. Está buscando unos acercamientos con las personalidades vigentes en el ámbito de la música y sabemos que el Sol de México va a renacer. Muy bien familia, espero que esta nota haya sido de su agrado. Conocimos la parte más humana del Sol de México, Luis Miguel. Si les gustó me pueden escribir en Y recuerden que todos, toditos, todos somos la familia. ¡Bravísimo!